Hola a todos, bienvenidos a este concierto de estudiantes de piano complementario en Uniandes. El día de hoy escucharemos un concierto de compositoras, obras de Clara Schumann, Maria Shimanowska, Amy Beach, Margaret Ruthvenland. Este es un concierto de estudiantes de distintas áreas del departamento de música. Escucharemos estudiantes de composición, de producción, de composición para la imagen, quienes desde sus casas en estos tiempos de cuarentena han preparado con sus teclados, organetas, clavinovas, este concierto. Esperamos que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.